buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en el servidor de cubecraft ya en la cual vamos a jugar un poco de sky wars veamos qué tan bien estamos a ver veamos si está bueno el internet o no por lo está bien está bien el internet ya vamos a ver cómo que vamos prefiero hacer así así de esto es en serio barra ignore ya vamos con la siguiente vamos con la siguiente barra tía así así y así entonces qué pena se cayó ya ah que él tenía él tenía mejores cosas que yo bueno un poco peor tenía una pechera y parece que tenía un en realidad pobre hombre no sabe jugar este sí me mató ah no me lo maté me lo maté me lo maté me lo maté llevo cuatro kills bueno me importa gana o pierde gana o pierda ah está la guía hola 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 no no me muerto no no muerto no muerto y y este vez a ver que puedo hacer yo porque él está ahí está ahí así y vamos por aquí por acá ahí, ahí a ver aquí a ver, a mí me importa regenerar me rasco a mí me importa a mí me importa que pena GG hubiese sido buena esa partida pero bueno si no se pudo ya a ver tenía que haber tenido el bueno el porta llave ahí 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 y listo vamos otra vez aquí 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 ahí está ya a ver estamos viendo a ver oh me salvé justo ya ok mira si me mata no tiene manzana no va a matar va a matar tiene una mejor espada tenía una mejor espada que yo yo no podía hacer nada tenía una espada encantada mínimo filo 1 ya sigamos con otra partida ahí 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 hace más daño esto casi por favor es en serio ah mira encima ahí 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 no oh vamos bien 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 no sé cuál de todos de allá me dio lo único que sí sé es que hay uno que me dio ah igual no estaba tan mal detrás que yo pensaba que estaba así pero es que aquí me muero ya no esperaba no me lo esperaba en realidad ya ya aquí ya aquí ya aquí ya aquí ahí ok 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 levanto un poco miro para el lado no viene nadie ok construyo el puente ok 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 me hago un water drop siendo que voy a caer en el agua 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2 a ver si bien muy poco lag sí que como se llama esto el internet me está yendo bastante bien ya ah antes digo antes paso ya a ver ok 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 seguimos seguimos oh casi oh ok ok no me da a ver si la ganamos a ver ay que pena ahí 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 ya fue ordeno sigo ahí ahí uh que linda la espada ya a ver y a ver subo y como a ver siempre es bueno tapar uno de los dos lados a ver aquí hay que barajar bastante no puede ser mira le di justo cuando había llegado al otro lado ahí está el del name tag a ver como va ahí 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 es en serio espérate una parte fui cretulo espérate barra ignore a fisura no este no es ahí ahí está oh vamos este mapa me gusta a ver vamos viendo por aquí por allá mi perrito es una paca ya a ver mira no se colocó la cuestión hola por último dame a ver hay que pena veo que se cayó uno vamos a colocar cofres cofres más cofres 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 vamos dale tengo una mejor espada no lol y ahora vamos a tener que arrancar 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 mi perrito es una vaca arrancar arranca pisemos o sea tarde o temprano me voy a encontrar con el mismo pero por el otro lado no hay nada es en serio no me digas que él está buscando toda la no sabéis que mejor me tiro por acá ese fue voy a comer otra vez vamos viendo si digo que pueda ejercer con knockback ahí vamos viendo ya ok al fin otro y otro a ver vamos viendo estoy full cota de maya esto me otorga más protección esto también debí haberlo tenido en cuenta los cofres han sido refiliados así que voy a poder tirarme para atrás gané hola vaya que partida más rara pero bueno y tocó otra vez tocó lo mismo yo algunas veces pienso que algunas veces pierdo ridículamente solamente para ganar exitosamente o raramente que es lo mismo en mi caso es lo mismo ya dale a ver por el lado de acá por el lado de acá acá wow vamos están me están haciendo un poquito de sándwich a ver este está menos equipado que yo ah idea mía o es esta hack es que no le vi notepack yo sé que yo estaba corriendo con velocidad 2 bueno no sé si es baño es porque en realidad era hacker si no es porque no era y quizás a mí me pilló con lag o no sé o algo así por el estilo aunque eso sí pegaba bastante raro no digo que es hack pero o o en decir como que no tiró para atrás así 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 por eso mismo yo la otra vez tuve que tirar flecha otra 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 vamos se hace daño ay que pena se cayó el camperito del arco se murió ya a ver yo creo que le doy sí en efecto le doy me quedan 16 más 10 26 bloques le doy sí le doy a ver como esto tiene proteguro me protege mucho más uy casi a ver manzana de oro la manzana de oro es importante a ver voy a hacer la técnica del distraído o si es que no me había cachado antes y sea temeroso por por lo otro a ver ahí pues por aquí no por acá no aquí no hay nada que me atraiga la atención a ver tengo TNT tengo TNT la verdad que yo puedo hacer así a ver si el de ahí está campeando abajo yo creo que le podría hacer lo de la TNT casi adiós yo me voy jajajaja GG ok hoy primera vez que me gustó jugar ahí en ese o sea creo que es la primera vez que me agrada jugar así pero comentado en ese mapa en ese mapa yo pienso que jugué bastante bien en realidad o sea jugué a lo seguro y creo que me fue bien no sé si a usted le habrá gustado mi modo de juego así adiós ok aquí no es necesario rushear si tú eres rápido si tú eres rápido en el resto de las cosas no vas a tener problemas a ver yo creo que con un poco más aquí 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 ok jajaja a ver vamos viendo sigamos sigamos 1,2 1,2 listo sigamos a ver me da risa porque yo estoy haciendo esto los puentes que en realidad se quedaron como en el pasado o sea de andar así todo el rato y claro estoy avanzando bastante en realidad nada más uno anda seguro si sabéis cliquear bien y si es que no se te va para abajo sabéis cliquear bien uh había algo aquí y a ver vamos viendo por aquí por acá a ver no tengo algo de lava tengo que cerciorarme de que el otro no venga tengo una mejor armadura bueno en realidad jugó bien porque como se mató se escondió y además puso puso una buena resistencia colocó una buena base bajo eso no me puedo quejar si además va mejor que yo tampoco a ver vamos viendo uy no se no recogió lo bloqueo ahora si vamos con un poco de tiempo vamos con un poco de retraso pero no importa no importa no importa no importa recojo aquí recojo acá y ahora si a ver así así casi otra vez casi uy no me la escucho cosas por los lados ya entonces ya estoy acá a ver aquí aquí la persona se está demorando bastante en realidad creo que se fue para la casa vamos a colocarle GG porque en realidad es en serio se cayó que te caes que te caes y me caigo yo que uy que muy lag y ya debiese haberme muerto mira debía debería haberme muerto pero en realidad no se porque ahí está la explicación 800 ok sigamos 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 mira por lo menos las partidas no van lag aunque yo soy capaz de ganar partidas con lag pero mejor no tentar ya mejor no ya ok 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 ahí 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 ya ahí ok ok 1-2 1-2 1-2 1-2 listo abajo a ver atraerá la atención a a que el sujeto si vamos no vino el otro el otro estaba a punto de botarme si no fuese por esos huevitos que estaban en el en el en el 2 en el 2 en realidad me hubiese botado y el otro hubiese rapiñado y ahora quedó lag no en serio quedó lag ahí está oh me va a matar de un puro salto de un puro tiro a ver escucho botellitas cerca mira wow esto se llama conseguir loot rápido solo le voy a que uno cuando tiene el kit del amberjack se tiene a ver el otro a ver se está laggeando otra vez a ver empezamos bien y ahora estamos yendo mal ¿por qué? ¿por qué? 2 1 0 haciendo así así ah no ahí para tirar a excepción del ¿de cuál era? del del arco lo único que te permite es tirar a ver vamos a tirar vamos a coger rápido ese es hacker bueno siguiente partida ya ya y a ver vamos por acá por acá por acá es en serio es que tenía tenía una espada de hierro la espada de hierro y yo no sé cuánto iba de equipación el otro tenía una espada chetadísima no importa sigamos a ver mira el otro me quiso botar y no pudo lo más probable es que vaya detrás de él que tiene me ah no fue el otro mira me importa un comino te mata igual a ver las manzanas nunca están de sobra vamos a hacer así así pucha me estoy cada vez me estoy tapando más ya entonces ahora lo que debería hacer yo sería colocarme por aquí aquí entonces ahora hago así lo sigo empujando listo el otro me quiere tirar mira el otro se quiso se quiso refugiar a ver se laggeó hola 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 mira me van a echar me van a echar me van a echar en efecto me echaron me echaron en serio y eso que iba tan bien mira ni siquiera me carga la skin ni siquiera me carga la skin necesito que me cargue la skin ahí cargó si cargó la skin debiese cargar algo más pero ahora yo no sé por qué ya por lo menos cargó está cargando el terreno está cargando el terreno y por lo visto el resto de los jugadores por lo visto yo voy lagge a ver el resto de los jugadores se está moviendo eso es bueno 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 no no deja no deja ahí acércate un poco más 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 es en serio me está lexando el es en serio ya a ver sigamos 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 a ver si si no a ver si no se laggea ya esta creo que sería la antepenúltima partida y finalizamos el video acá ya ya a ver tengo una espada chetada el otro llegó no más no te buggees ahí está mira y me tiré antes soy tonto soy tonto soy tonto el lag me tiene trabado ya me está trabando el lag dos uno ya ahí 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 ya ya es en serio es en serio es en serio es en serio ya ok 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 lo otro lo más problema es que me pueda venir a rushear también porque como están están juntas la de la ya ya a ver Aquí y acá, ya. Adiós. Ya, ok. Eliminamos a uno. Hola. Adiós. Para tu casa. Y ahora sí. Entonces yo hago así, 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 así. La mamá me cobró otra kill. Vamos, para tu casa. Listo. Era. Era. Me arriesgo porque... La persona que me venía a buscar... Que me quería... Que me quería matar. A ver. Vamos, le di a alguien. No sé a quién le di. Pero bueno, a ver. Sigamos. Ah, ya están los dos jugadores. Ya, a ver. Me sirve una manzana de oro. Voy a comer. Voy a comer. Ya. Ok. 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 A ver. Necesito esto, esto, esto. Listo. Ahora sí. Ya, a ver. Necesito ubicar aquellos dos jugadores. ¿Dónde están? A ver. Ah, ya están los dos peleándose. ¿Qué podría hacer yo? Podría... Tenerme por aquí, por acá, por allá. A ver. Aquí tengo que tener mucho cuidado con las velocidades. No. Casi. GG. No sé, me gustó la partida que hice. Me hice 5 kills. Podía hacerme la sexta. Podía habermela hecho. Pero... Como se ve, no se pudo. A ver. Vamos viendo así. Hago así. No. Esto iba para acá. Bajo. Tengo los dos bloques. Ahí sí. Listo. Y ahora sí. Estamos listos. Entonces, hago 1, 2. 1, 2. 1, 2. Listo. Oh, y el otro viniero y lo atacó también. Sabana. ¿Otra vez? LOL. LOL. Ya, ok, 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 ok. 158 de ping. Ya, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ya. Hola. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Listo. Bajamos. Hago así, así. Y así. 1, 2. 1, 2. Listo. Ahora sí. A ver, no creo que esté tan bien como para enfrentarme al otro. No. En efecto, no. A ver, el otro me quiere venir a matar con el arco. Es en serio. Ya, sigamos, 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 sigamos. Y esta vendría siendo la última partida. Ya. A ver, cómo va, cómo va, cómo va. Creo que ya me dio una vuelta bastante larga. Ahí. Ahí, 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 ahí. Listo. Entonces. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Sería tirarme a... Este compañero de acá. ¿Es en serio? Yo no entiendo. Ya, sigamos. A ver. Ya, ok, 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 ok. Ok. Se cayó. Yo aquí tú miro atrás. Hoy. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el contenido. Si es así, me pueden dar un like. Y, eh, si quieren seguir viendo más contenido, por favor, suscríbanse. Ya, acepto críticas constructivas y todo esto. Además, acabo de decir que acabo... Quiero decir que también cambié la capa. Ahora, es personalmente mía. Ya. O sea, la otra presentaba Chile porque obviamente yo soy... Yo vengo de Chile. ¿Soy chileno? Ya. Pero preferiría hacer ahora un cambio de... 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 Capa. Bueno. Una vez dicho esto... Adiós. 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 Gracias.